Maldito Peter Pan. ¡Se ha burlado de mí! ¡Mi cabeza! ¡Ay, la de un pirata en la vida, mejor! ¡Agua caliente, señor Smith! ¡Ay, capitán, se le está rompiendo la cabeza! No hay que hacerle ruido. ¡Vaya, capitán! ¡Qué alegría volverlo a ver sonreír! Me recuerda aquellos dichosos días cuando hacíamos una vida normal, asaltando barcos, cortando gañotes... Oh, capitán, ¿por qué no elevamos anclas ya? Es lo mejor. Las cosas no andan bien en la isla. ¡Líos de mujeres! Usted sabe que a mí no me gusta el chismorreo, pero el cocinero me dijo que el grumete le había contado que había oído que Pan desterró a Campanilla. ¡Ven acá, pedazo de imbécil! ¿Te oí decir que Pan había desterrado a Campanilla? Sí, sí, capitán, así es. ¿Por qué? Por culpa de Wendy, capitán. Campanilla quería grrrr con ella, porque se muere de celos. ¡Vaya, vaya! Por eso debemos irnos de aquí, capitán. Este no es un lugar decente para nosotros los piratas. ¡Eso es, Smith! ¡Eureka! ¡Ah! Sí, sí, tiene usted razón, capitán. ¡Pronto, mi traje! ¡El mejor que tenga! Mientras más pronto nos vayamos, mejor. Aquí está. ¡Ah, una mujer celosa es capaz de cualquier tontería! ¡Mi escuche de garfios! Al instante, capitán. Aquí están, señor. Son los de lujo. Si logramos impresionar a Campanilla y convencerla de que somos sus amigos, ella podrá conducirnos sin duda al escondite que tanto buscamos. El mejor escondite es el mar de España, señor. Yo lo arreglaré todo, pero... ¿Y dónde se imagina usted que va? A decirle a los muchachos que levamos anclas. Usted irá hasta la isla, captura a Campanilla y me la trae aquí a mí. ¿Entendiste? Oh, Ana, orden. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!